¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información y el que nos permite ver con mayor claridad cómo se desarrollan algunos de los hechos públicos importantes que afectan nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que la madrugada de este miércoles finalmente se aprobó en el Senado de la República, por mayoría calificada, la reforma al Poder Judicial y que está en marcha el proceso para que por lo menos 17 congresos estatales la aprueben, la validen y para que sea promulgada por el Presidente de la República y entre mejor. Hasta donde vamos, cuando son las 8 de la noche con 3 minutos, las últimas noticias señalan que por lo menos 10 congresos estatales ya aprobaron la reforma al Poder Judicial en un solo día, 10 congresos estatales, por lo que no se podría descartar que en el transcurso de mañana se completen las 17 legislaturas que apoyen y aprueben la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿qué es lo esencial de esta reforma al Poder Judicial? Sabemos lo general, pero no todos hemos tenido la oportunidad de meternos a observar los detalles. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo en estos tres días para darle a usted con mucha claridad los puntos importantes y relevantes de este dictamen, de este dictamen de reforma constitucional con respecto a lo que va a cambiar y cómo va a cambiar y cómo se va a llevar a cabo este proceso importantísimo para la refundación del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para renovar al Poder Judicial de la Federación se iniciará al día siguiente de la entrada en vigor del decreto con las reformas constitucionales aprobadas por el Senado de la República la madrugada de este miércoles 11 de septiembre del 2024. Ya habían sido previamente aprobadas por la Cámara de Diputados, entonces el Congreso de la Unión ya cumplió el trámite constitucional de aprobar por mayoría calificada en las dos cámaras esta reforma constitucional y lo que ahora se requiere es que esta reforma sea sancionada afirmativamente por al menos 17 congresos estatales que, como le decía hace un momento, hasta las 20 horas y minutos de hoy ya van 10 de 17 congresos que se requieren los que ya han aprobado esta reforma. Va rapidito el trámite de la sanción afirmativa de por lo menos 17 congresos, 10 ya lo hicieron en el transcurso del día. En este proceso electoral, que se realizará el domingo 1 de junio del 2025, se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte para renovar totalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted sabe que actualmente hay 11 ministros, se reduce de 11 a 9 ministros y los nueve cargos van a estar en juego electoral el domingo 1 de junio del 2025. ¿Qué más se renueva? Bueno, se renuevan dos magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que en este momento el Tribunal Electoral, la Sala Superior, solamente funciona con cinco magistrados y en la elección del primero de junio del 2025 se elegirían los dos magistrados que faltan para completar los siete que se requieren en esa Cámara. Y los cinco magistrados que actualmente están en funciones, se les prolongaría su mandato hasta el 2027. ¿Por qué hasta el 2027? Porque entonces se nombraría a los cinco restantes magistrados para tener el quórum completo de siete magistrados electorales en la Sala Superior. Pero por lo pronto, el domingo 1 de junio del año próximo, se elegirían dos magistrados electorales que se requieren para completar los siete que deben de formar la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. También, escuche usted, todas las magistraturas de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se van a votar y se van a elegir el primero de junio del 2025. Estamos hablando de cinco salas regionales. En cada sala regional debe haber tres magistrados, por lo tanto, estamos hablando de la elección de 25 magistrados para cinco salas regionales del Tribunal Electoral. También se van a elegir los cinco integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito de toda la República. El restante 50% de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito serán electos hasta el 2027. Nada más como un punto de aclaración. ¿Qué es un circuito judicial? Piénselo de esta manera. Hay 32 circuitos judiciales, uno por cada entidad del país. Por lo tanto, cada circuito tendrá su propia elección de sus propios magistrados. Bueno, el Senado de la República, vamos a la diapositiva 3, el Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del decreto de reformas constitucionales aprobadas, para emitir la convocatoria para integrar los listados de candidatos a los cargos que estarán sujetos a votación en el 2025. Y mire usted, grávese esta foto en su memoria, porque lo más probable es que la mayoría de estos magistrados se tengan que ir en junio del próximo año. Y digo yo la mayoría porque la ley también establece que si algunos de los magistrados actuales quieren inscribirse para participar como candidatos en la votación del 1 de junio del 2025, lo pueden hacer nada más informándole al Senado que tienen ese interés. Pero no creo que muchos de estos 11 vayan a querer en algún momento participar en la elección. Ahí ve usted al centro, en el mero centro de la fila de las personas que están sentadas, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ande en plena batalla en contra del poder legislativo y en contra del poder ejecutivo. Bueno, para seleccionar los cargos que tendrán que renovarse el primer domingo de junio del 2025, el Consejo de la Judicatura Federal tendrá que entregar al Senado de la República el listado total de personas juzgadoras por circuito judicial por especialización en materia. Es decir, se considera especialización por materia y las materias son en la materia electoral, civil, mercantil, penal. Esas son las materias del derecho y hay especializaciones en cada una de ellas. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura le tendrá que decir al Senado, fíjate que en este circuito judicial hay estos magistrados especializados en esta materia y este juez está especializado en la materia penal, en la materia civil, en la materia electoral, según sea el caso. También el género, las vacaciones, las renuncias o los retiros programados, porque todos esos cargos que ya estén programados o las vacaciones incluso que ya estén programadas para el momento en que se va a llevar a cabo la votación, todos esos prácticamente quedarán fuera del Poder Judicial. Todo esto hasta completar el 50% de los magistrados y jueces que serán renovados el 1 de junio del 2025. 50% de magistrados y jueces, magistrados de circuito y jueces de distrito, se van a renovar la mitad de toda la República, se van a renovar el 1 de junio del 2025. Y mire usted, por si no los conocía, también para que se graben sus rostros y sus nombres, en la diapositiva número 5 vemos a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He de aclararle lo siguiente, hay 11 ministros en la Suprema Corte. Los ministros trabajan, por decirlo así, en dos salas. Cada sala tiene cinco ministros y la presidenta de la Corte no trabaja en sala, solamente encabeza las sesiones del Pleno de la Corte, donde se reúnen los 11 ministros a deliberar sobre algún asunto importante. Bueno, pues los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los que usted ve en pantalla. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es el presidente de la primera sala y están con él la ministra Ana Margarita Ríos Farjad, la ministra Loretta Ortiz Half, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Graves esos nombres y esos rostros, porque probablemente a partir del próximo año no los va a ver mucho en la vida pública. Las personas que sean electas en los comicios del domingo 1 de junio del 2025 tomarían protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre del 2025. El 1 de septiembre tomarían posesión los que sean electos el 1 de junio. Los integrantes del órgano de administración judicial lo harían a más tardar el 15 de septiembre del 2025. Usted sabe que se va a crear un órgano de administración judicial que va a administrar todos los recursos del poder judicial, el presupuesto, el dinero, todo lo que se deba de manejar en este órgano de administración judicial y es el que también va a decidir la ascripción de los jueces, va a estar de alguna manera administrando toda la cuestión operativa del poder judicial. Bueno, pues este pleno del órgano de administración judicial no se va a votar. Estaría integrado por cinco personas que durarían en sus cargos seis años. Pero ¿cómo se integraría este órgano de administración judicial? Bueno, una propuesta de esos cinco integrantes, uno de los cinco integrantes sería propuesto por el presidente de la República. Otro de los cinco integrantes sería propuesto por el Senado de la República que tendría que elegirlo mediante el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión respectiva, es decir, la mayoría calificada. Y tres personas más que integrarían este órgano de administración del poder judicial los propondría la Suprema Corte de la justicia mediante una votación mayoritaria de por lo menos seis votos. Bueno, eso tendría que suceder para que los nuevos integrantes del poder judicial inicie sus gestiones en septiembre del 2025 y este órgano administrativo el 15 de septiembre del 2025. Cuatro de los ministros de la Suprema Corte que sean electos en junio del 2025, junio del 2025, durarán en sus cargos ocho años hasta el 2033. Y los restantes cinco ministros que sean electos en junio del 2025 estarán en sus cargos once años hasta el 2036. La temporalidad que corresponda a cada cargo de ministro dependerá de las votaciones que reciban los candidatos. Los que más sufragios obtengan durarán el periodo más largo de once años. Así, de acuerdo con la votación para abajo, los cinco que tengan más votos van a durar once años. Y los que tengan menos votos, los cuatro que tengan menos votos, pues nada más ocho años. Este criterio no será aplicable a los ministros que estén actualmente en funciones y que acepten ser incluidos en las listas de candidatos para los comicios de junio. O sea, todos los once ministros son elegibles para entrar a la contienda electoral. Si ellos desean hacerlo, tendrían que notificarle al Senado que quieren participar. Si sucediera que algunos de ellos participaran y fueran electos, ellos no estarían considerados en estos periodos de ocho y once años. Ellos tendrían que terminar sus cargos y cumplir los periodos para los que fueron electos. Es decir, si fueron electos para ocho, diez, quince, quince años, bueno, todos fueron electos para quince años, pero si fueron electos el año pasado, el antepasado, simplemente después de que ganen la elección en el 2025, solamente complementarían el periodo para el que previamente ya habían sido electos, siempre y cuando participen en este proceso electoral y siempre y cuando lo manifiesten al Senado de la República. Y mire usted, en la diapositiva número ocho, vemos a los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte. Aquí ve usted al ministro, en la diapositiva ocho, en la diapositiva ocho vemos al ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a la ministra Yasmín Esquivel Mosa, al ministro Javier Lainez Potisec y al ministro Luis María Aguilar Morales. Todos ellos tienen la opción de postularse, de expresar su deseo de postularse para competir en la contienda del primero de junio del 2025, siempre y cuando ellos lo expresen al Senado. Si no lo expresan, simplemente se elige a los 11 nuevos ministros de la Corte que entrarían en funciones en septiembre del 2025. El artículo cuarto transitorio del decreto de reformas constitucionales, los que se aprobaron esta madrugada del miércoles 11, establece que los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están actualmente en funciones, permanecerán en su encargo hasta el 2027, cuando sean electos quienes les relevarán en sus responsabilidades. Los dos magistrados electorales que sean votados el domingo primero de junio, para completar los siete de la Sala Superior, durarán en sus cargos ocho años hasta el 2033, mientras que quienes sean electos en el 2027, durarán también seis años hasta el mismo 2033, ahí se emparejarían. Los magistrados electorales de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral, que sean electos en junio próximo, estarán en sus cargos ocho años, también hasta el 2033. A partir del primero de septiembre de 2025, desaparecería la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal. Actualmente hay seis salas, cinco regionales y una especializada. Bueno, la especializada desaparecería, y las tareas que ella realiza, las realizaría el Pleno de la Sala Superior. Y mire, ahora sí, en la diapositiva número 10, vemos quiénes son los actuales magistrados que están en funciones, que de acuerdo con lo que establece la Reforma Constitucional, pueden permanecer en sus cargos hasta el 2027. Por ejemplo, la magistrada presidenta Mónica Aralizoto terminaría su periodo en el 2025, pero con la reforma se podrá quedar hasta el 2027. Lo mismo sucede con Felipe de la Mata Pizaña, quien terminaría en el 2025. Felipe Alfredo Fuentes terminaría este año, pero le prolongaría su periodo hasta el 27. También Reyes Rodríguez Mondragón terminaría este año, pero tendría la gracia de quedarse hasta el 27 con base en la Reforma Constitucional. Lo mismo pasaría con Yanín Otalora Malassi, quien fue electa magistrada del Tribunal Electoral para terminar el 2025 y se quedaría hasta el 2027. Entonces, ellos saldrían beneficiados con esta reforma y se quedarían en sus cargos hasta el 2027, cuando tendrían que elegirse cinco nuevos magistrados que durarían hasta el 2033. Y bueno, el artículo 94 del Decreto de Reformas Constitucionales aprobado la madrugada de este miércoles, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se contará de nueve integrantes en lugar de los 11 que tiene actualmente y no habrá dos salas como ahora, solamente habrá una sala que sesionará en pleno con los nueve ministros de la Suprema Corte. Su presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidato en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quien alcance una votación mayor. Las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se tendrán que tomar por mayoría de votos y estas sentencias por mayoría de votos serían obligatorias, esos criterios de la Corte serían obligatorios para todas las autoridades de la Federación y de las entidades federativas que estén en el Poder Judicial. Y mire usted nada más para que tenga el dato, la Sala Regional Guadalajara atiende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La Sala Regional Monterrey atiende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años y sólo podrán ser removidos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo a partir del 25. Con respecto al periodo de magistrados de circuito y jueces de distrito, la nueva disposición constitucional establece en su artículo 97 que podrán durar en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluyan su periodo. Es decir, los magistrados de circuito y los jueces de distrito podrán hacer carrera larga en el Poder Judicial, pero no podrán ser reasignados fuera del circuito judicial en el que hubiesen sido electos. Vemos enseguida en la diapositiva 14 que la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral atiende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en tanto que la Sala Regional de la Ciudad de México atiende la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Bien, este dato es importante, aunque ya está en la Constitución, se reitera en esta reforma. La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular del Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Es decir, a partir de esta reforma, ningún ministro de la Corte va a ganar más que el Presidente de la República y no van a tener los privilegios de los que gozan los actuales ministros que tienen salarios escandalosos por encima de los 600, 700 mil pesos mensuales. En la diapositiva 16 vemos la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral que tiene jurisdicción en Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro, en tanto que la Sala Regional Especializada que va a desaparecer, esta sí desaparece definitivamente, es la que se encargaba de los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión, que regula también la propaganda y el uso de los recursos públicos que ahora todas estas responsabilidades tendrán que ser vigiladas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y finalmente, la Administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano administrativo judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de Administración Judicial determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia, entre las que se incluirán radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica para ser atendidas por tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. Mañana le vamos a dar otra repasadita más detallada al asunto del Tribunal Electoral. También veremos lo que se refiere al Tribunal de Disciplina Judicial y si nos alcanza veremos también lo del órgano administrativo del Poder Judicial. Pero por lo pronto los dejamos con esta información para empezar a descorrer el velo con más detalle sobre lo que significa la reforma al Poder Judicial de la Federación. Con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontramos. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.